hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y hablo sobre gnosticismo desde mi canal el teísta esotérico 1001 por dios abraxas por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén bien en esta ponencia quería responder al comentario de un visitante del canal el teísta esotérico 1001 donde bueno planteó una pregunta muy interesante notó que yo creo en el purgatorio porque claro en alguno de mis vídeos lo habré nombrado y este bueno sintió este visitante que yo extraje mi creencia en el purgatorio de la religión católica o al menos de la religión judeocristiana y quería digamos una explicación sobre el tema es decir cuál era mi opinión sobre el purgatorio de una forma mucho más completa porque quizás lo habré nombrado al pasar y no quedó muy en claro cuál es el lugar del purgatorio en mi sistema de pensamiento gnóstico personal en mi forma personal de gnosticismo luciferiano quizás llama la atención que yo tomo muchas cosas de la religión católica por ejemplo el persignarse o hacerse la señal de la cruz decir amén al final de las oraciones y también la creencia en el purgatorio a pesar de que soy un reencarnacionista entonces claro quizás llama mucho la atención cómo he combinado creencias gnósticas con creencias hindúes e incluso con la creencia católica en el purgatorio y bueno vamos a ir por partes vamos a ir primero al origen de la creencia del purgatorio aquí en occidente en el cristianismo porque la iglesia católica defiende la idea del purgatorio y algunas iglesias cristianas atacan la idea del purgatorio y por qué yo siendo reencarnacionista y estando más influenciado por la religión hindú porque reabsorbí la idea del purgatorio transformándola mi forma de pensar es decir voy a tratar de dar una explicación lo más completa posible desde los fundamentos hasta el desarrollo ulterior que yo le doy dentro de mi sistema gnóstico personal bien vamos a primera de corintios en la biblia nuevo testamento primera de corintios capítulo 3 versículos del 10 al 16 el 16 el versículo 16 no tiene que ver con el tema pero está tan bueno que lo voy a leer lo que correspondería al tema creo que sería del versículo 10 al versículo 15 pero yo voy a leer también el versículo 16 porque está buenísimo bien la biblia sigamos a lo que es la biblia nunca habla del purgatorio o sea que judíos y cristianos hay varias sectas judías y cristianas que no aceptan la existencia del purgatorio directamente es una palabra que no aparece en la biblia y es un concepto que no aparece en la biblia está bien pero es una cuestión de interpretación porque hay un pasaje bíblico en el cual se basaron los católicos para intentarse la idea del purgatorio que para mí es una idea perfectamente coherente siguiendo la lógica del pensamiento católico porque porque la salvación es por la gracia de dios a través de jesucristo según la religión cristiana no obstante los cristianos a pesar de que nazcan de nuevo en cristo a veces tienen el problema de que siguen teniendo inclinaciones pecaminosas de alguna forma eso se tiene que pagar porque si bien la salvación es por fe no es por mérito también hay que tener mérito entonces cómo se paga ese pecado porque el pecado no nos puede quitar la salvación que tenemos en cristo para resolver ese problema los católicos se inventaron el dogma del purgatorio aquellos que hayan recibido a cristo pero que a pesar de haber recibido a cristo hayan seguido cometiendo pecados por culpa de la concuspicencia que está dentro de ellos es decir de su inclinación al mal la van a tener que pagar de alguna forma sin perder la salvación en cristo sin irse al infierno eterno porque recibieron a cristo el que se ve al infierno es el que no recibe a cristo o después de haber recibido a cristo según un católico comete un pecado mortal pero si sus pecados son veniales sus pecados le van a ser perdonados pero primero va a tener que ser purificado por el fuego del purgatorio ese es el pensamiento del católico en la biblia no aparece la palabra purgatorio tampoco aparece exactamente la idea del purgatorio pero aparece un texto ambiguo en el cual los católicos se basan para creer en el purgatorio y ese es el texto de primera de corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15 y lo voy a leer pablo de tarso dice conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera eno hoja rasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego finalmente el capítulo el versículo 16 dice no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros bueno y ahí pablo empieza a hablar de otro tema o sea que el que tiene como fundamento a cristo si uno interpreta esto esotéricamente cristo es la chispa divina interior no es necesariamente la persona de jesús el que edifica sobre cristo es decir el que hace obras después de haber recibido recibido la iniciación neumática o la iniciación espiritual el bautismo de espíritu santo el que hace obras buenas bueno después de la desencarnación el alma va a ser recompensada en el cielo pero el que recibió a cristo en su corazón pero después edificó obras de maldad en su vida bueno aún así va a ser salvo porque recibió a cristo pero primero va a ser purificado por el fuego del purgatorio esa es más o menos la idea que un gnóstico puede leer leyendo este texto y un católico dice bueno si cometió pecados veniales no pecados mortales pecados veniales va a recibir el perdón en cristo pero primero va a tener que ser purificado por el fuego amén de ahí sacan digamos su doctrina los católicos porque algunas sectas cristianas como los evangélicos o los testigos de jehová sobre todo no aceptan la idea del purgatorio porque el texto no habla del purgatorio la persona que lee esto puede creer que después de haber recibido a cristo si comete pecados va a ser castigado en esta misma vida pablo no aclara que va a ser en otra vida así que esa interpretación que dan los testigos de jehová por ejemplo los evangélicos es correcta también se basa en el texto bíblico puro y duro lo que pasa que al texto bíblico siempre se le pone interpretación entonces la interpretación de los católicos también es válida por otro lado yo como gnóstico creo en la salvación a través de la chispa divina o del espíritu de dios que mora en nosotros como lo dice el versículo 16 entonces yo como gnóstico digo no jesucristo sino que el cristo interno la chispa divina interior la esencia divina de dios dentro de uno mismo ese es el cristo y cuando uno acepta esa unión eterna entre nuestra alma y dios ahí uno es salvo por la fe salvo por la gracia de dios salvo por el conocimiento de uno mismo por la agnosis bien pero qué pasa si después de haber recibido la agnosis uno realiza actos de maldad por la concuspicencia que viven nosotros es decir por esa inclinación al mal que tenemos seguramente por nuestra cercanía con la materia qué pasa quedamos impunes no vamos a ser purificados por el fuego del purgatorio yo como gnóstico digo mi alma ya se liberó de la rueda de reencarnaciones yo como gnóstico debo creer en eso pero también es verdad que uno dice bueno leonardo si somos salvos por la fe y no por las obras como usted dice entonces yo puedo recibir a cristo en mi interior como la chispa divina y después puedo hacer todo tipo de maldades total mi alma ya está liberada de la rueda de reencarnaciones y el karma no va a influir en mi vida bueno ese sería un análisis muy superficial de la situación porque yo le doy valor a lo que dijo pablo de tarso y lo interpreto de forma parecida a un católico nada más que para el católico qué es la perdición el infierno eterno después de la muerte qué es la salvación el cielo eterno después de la muerte y que hay en el medio bueno algunas almas de los fieles difuntos cometieron pecados después de su conversión y bueno van a tener que ser purificados por el fuego pero luego van a recibir la glorificación divina yo pienso parecido está el infierno que no es un lugar eterno para mí sino que es el lugar que le corresponde algunas almas entre una reencarnación y la otra el cielo pasajero que también está en el plano astral tanto el infierno pasajero como el el cielo pasajero ambos están en el plano astral y es el lugar a donde uno va entre una reencarnación y la otra entonces los que se portaron bien van al cielo los que se portaron mal van al infierno después siguen reencarnando y siguen evolucionando hasta cuándo hasta que alcanzan la agnosis y cuando alcanzan la agnosis qué pasa si tienen un resto de mal karma y no lo pudieron salvar durante el tiempo de su última encarnación lo van a salvar en la en lo que yo llamo la etapa purgacional la etapa purgacional para mí se puede completar en el infierno que es un lugar pasajero o en el cielo pasajero entonces puede ser purificado su mal karma puede ser consumido su mal karma restante por medio de la flama violeta sin dolor y sin sufrimiento en el cielo o con dolor y con sufrimiento en el infierno si eso es lo que corresponde para mí no hay pecados mortales todos los pecados son veniales todos pueden ser perdonados por dios no hay pecados imperdonables en la biblia habla de un pecado imperdonable que es el pecado contra el espíritu santo ese pecado es imperdonable pero por qué el pecado contra el espíritu santo es rechazar la idea de que tenemos una chispa divina interior si rechazamos esa idea vamos a ser condenados a la rueda de reencarnaciones ese pecado es imperdonable hasta que un día lo corrijamos alcanzando la agnosis entonces cuando uno alcanza la agnosis de la chispa divina ese pecado se deja de cometer y por lo tanto es perdonado pero mientras no se deje de cometer ese pecado no puede ser perdonado ese es el único pecado imperdonable pero incluso ese pecado tiene perdón cuando uno corrige el error y acepta la agnosis de la chispa divina interior ahí se deja de cometer el pecado contra el espíritu santo bien esa es mi interpretación como devoto gnóstico ahora el purgatorio leonardo también puede ser en el cielo sin dolor y sin sufrimiento o en el infierno con dolor y con sufrimiento es una etapa que el alma liberada del gnóstico a veces tiene que pasar antes de recibir la glorificación divina en el cielo el purgatorio más que un lugar es una etapa en la evolución del alma desencarnada que alcanzó la agnosis cuando estaba encarnada físicamente para mí la idea del purgatorio me cierra porque porque yo soy gnóstico no obstante sigo influenciado por el karma uno dice bueno alcancé la agnosis ya no tengo más karma falso el karma me sigue influenciando el karma positivo y el negativo supongo en base a esa premisa que el karma me va a seguir influenciando después de la muerte pero cómo concilio la idea de la salvación por la simple fe con la idea de un karma que quizás todavía no está totalmente saldado ni siquiera con mi propia muerte bien concilio ambas ideas con la idea del purgatorio el karma restante por misericordia divina es consumido en el plano espiritual sin necesidad de la que de que la persona se reencarne y así se cumplen las dos cosas uno que el que las hace las tiene que pagar y dos que somos salvos por la gracia de dios para mí la conciliación entre las dos ideas viene por la idea del purgatorio el cual no es válido para todas las almas solamente es válido para las almas que alcanzaron la agnosis cuando estaban encarnadas para las demás almas quizás una parte del karma negativo se salda en el cielo pasajero o en el infierno pasajero ambos sub planos del plano astral entre una reencarnación y la otra mientras se siguen reencarnando pero eso para mí no es el purgatorio el purgatorio es cuando ya tu alma está liberada y hay que consumir el último resto de karma antes de la glorificación divina entonces por eso para mí la idea del purgatorio tiene sentido por eso absorbí la idea católica del purgatorio dentro de mi concepción de la agnosis porque en mi sistema lógico tiene sentido la idea del purgatorio bien leonardo como gnóstico te lo puedo aceptar vos juntaste lo que vos creíste que era lo mejor de todas las religiones y armaste tu propia versión de gnosticismo luciferiano está bien leonardo te lo acepto ahora pregunta curiosa porque otros grupos religiosos no aceptan la idea del purgatorio bien pablo no fue explícito no dijo si esto iba a pasar antes de la muerte antes de la desencarnación mientras uno estaba encarnado físicamente en la tierra o después de la muerte en el mundo espiritual pablo no lo aclara de ahí que bueno ambas interpretaciones pueden ser válidas tanto la de los católicos como la de otros grupos de tendencia protestante que algunos dicen no nosotros no tenemos nada que ver con los protestantes si si no son católicos son protestantes es como que están en el otro bando a veces para simplificar uno les dice protestantes a los evangélicos a los testigos de jehová a los mormones bueno a cualquiera menos a los gnósticos digamos como que los gnósticos somos un grupo aparte entonces bueno ese es uno para simplificar dice los protestantes bueno está bien los protestantes no aceptan la idea del purgatorio porque no aparece esa palabra en la biblia ahora yo diría algunos grupos protestantes algunas sectas cristianas ahora yo digo la palabra trinidad tampoco aparece en la biblia y sin embargo muchos protestantes creen en la trinidad está bien y en la biblia vas a encontrar partes donde dice que que jesús es uno con el padre perfecto si es uno con el padre algunos dicen bueno es increado como el padre pero cómo puede ser increado si es el hijo es engendrado no creado se lo inventaron eso para que encaje con su idea de que es posible adorar a dios y al mismo tiempo a jesús porque jesús es dios se lo inventaron para justificar la adoración a jesús que no es dios en teoría pero ellos dicen si es dios bueno está bien después hay otros que dicen no jesús no es increado jesús fue creado porque la biblia le dice el primogénito del padre es más el unigénito del padre porque todo lo que vino después en la creación vino a través del verbo entonces dicen jesús es el verbo es la primer creación de dios y otros dicen no es increado porque es uno con dios ven los dos tienen razón porque la biblia es un texto contradictorio da para una cosa y da también para todo lo contrario da para decir jesús es la primera criatura y da para decir no jesús no es una criatura jesús es dios o sea yo la biblia la interpreto como la interpretaban los gnósticos creo que es un texto que está parcialmente inspirado por el dios verdadero parcialmente inspirado por sofía una entidad intermedia y parcialmente inspirado por yaldabaot a quien algunos identifican con el demiurgo y con otros identifican con el jefe de los arcontes o genios planetarios que creó al ser humano pero que no es el demiurgo en sentido amplio porque el demiurgo habría creado todo el universo físico en cambio el jefe de los arcontes de nuestro sistema solar solamente habría creado al ser humano está bien es discutible si yaldabaot es el demiurgo o si solamente es el jefe de los arcontes volvemos a lo mismo si nos basamos en los textos de la biblioteca gnóstica de nag amadi da para interpretar las dos cosas que yaldabaot es el demiurgo de todo el plano físico o que yaldabaot es solamente el creador del ser humano pero no el demiurgo creador del todo de todo el plano físico y entonces si no fue el demiurgo si no fue yaldabaot quien creó el plano físico quien es el demiurgo el demiurgo es el propio cristo el auto engendrado en el evangelio de judas y también parcialmente en el evangelio de los egipcios ven los propios textos gnósticos no digo que se contradigan entre sí pero bueno representan distintas tendencias lo que pasa es que a veces nosotros los humanos decimos bueno vamos a juntar todos estos libros que son sagrados perfecto esos libros fueron escritos por autores que pensaban diferente entre sí no como la como este libro sagrado que nosotros nos armamos con toda esta junta de libros es la verdad ahora vamos a decir que todo este libro enseña una sola doctrina que es la que nosotros interpretamos porque nosotros se nos canta y no es así la gente que escribió la biblia y estoy hablando de la biblia canónica la que utilizan los grupos evangélicos la reina valera que se consigue en las librerías evangélicas porque la reina valera que venden los católicos no es fiel al texto original la más fiel es la biblia reina valera revisión de 1960 que se compra en las librerías evangélicas ahí hay que darle la razón a los evangélicos porque son los más fieles al texto los católicos cuando venden sus biblias hacen una parafrasis de la reina valera no es la verdadera reina valera la verdadera reina valera es la que venden los evangélicos bueno uno va a la reina valera o a cualquier otra versión de la biblia se aplica a cualquier versión de la biblia a cualquier versión de la biblia que sea lo más fiel posible al original griego y hebreo cualquier traducción bien hecha es buena perfecto uno va a la biblia en cualquier traducción y ve que algunos autores de los textos creían que había vida después de la muerte otros autores de los textos no creían en la vida después de la muerte creían en la resurrección de la carne y otros hasta insinuaron la reencarnación y estoy hablando de la biblia canónica no estoy hablando de los textos gnósticos apócrifos o de los textos gnósticos estoy hablando de la biblia canónica 100% antiguo y nuevo testamento entonces la biblia fue escrita por autores que pensaban distinto entre sí y fue inspirada por espíritus de distintos niveles evolutivos entonces para mí la interpretación que dieron los gnósticos de la biblia es correcta la mayor parte de la biblia es un engaño y hay pocas partes de la biblia que son muy buenas y eso era lo que decían los gnósticos y yo pienso lo mismo nosotros no podemos basarnos en el principio toda la biblia y sólo la biblia como si fuera toda la verdad y sólo la verdad porque la biblia no es la verdad la biblia es un invento de hombres que quizás contiene algunas verdades pero no mucho más que eso y otra cosa sigamos a lo que son textos canónicos y textos apócrifos el nuevo testamento está lleno de apócrifos los cuatro evangelios canónicos son apócrifos los especialistas actualmente muchos especialistas bíblicos están de acuerdo en que ninguno de los textos evangélicos ninguno de los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan fue escrito por los apóstoles de jesucristo son textos que fueron escritos por cristianos paulinos que trataron de conciliar algunos elementos del judeo cristianismo en decadencia con el pagano cristianismo de pablo porque pagano cristianismo porque pablo decía que no había que circuncidarse para ser cristiano y porque judeo cristianismo los judeos cristianos que estaban en decadencia hacia el siglo 2 o 3 de la era cristiana pensaban que había que pasar por la circuncisión para ser cristiano entonces los cuatro evangelios canónicos fueron escritos por cristianos paulistas o pagano cristianos que querían conciliar las ideas de pablo con la de los judeo cristianos fueron escritos después de las cartas de pablo y las únicas cartas auténticas de pablo en la que todos los expertos están de acuerdo que irrefutablemente son los primeros escritos del cristianismo y son los escritos del cristianismo más antiguos que existen y que es un milagro que se hayan conservado son la epístola de los romanos primera de corintios que acabo de leer un fragmento segunda de corintios la epístola de los gálatas la epístola de los filipenses primera de tesalonicenses no segunda primera de tesalonicenses y la epístola de filemón son los únicos textos auténticos de la biblia del nuevo testamento todos los demás textos del nuevo testamento atribuidos a pablo o a los apóstoles son apócrifos así de simple apócrifos fueron escritos por discípulos por discípulos de discípulos de discípulos de discípulos de pablo de pedro santiago juan que no sabemos si existieron bueno esa es la verdad entonces cuando yo leo la biblia estos son los textos a los cuales yo les doy más importancia el problema de pablo es que él enseña doblemente porque recuerden que pablo pertenece a una etapa del cristianismo donde los cristianos gnósticos y los cristianos literalistas no se habían separado pablo tenía cristianos literalistas a su a su mandar por decirlo de alguna forma y también tenía cristianos gnósticos entonces cada vez que le enseñaba enseñaba doblemente aquí me estoy basando en la teoría de la profesora elaine págels que decía que pablo de tarso era gnóstico bueno quizás jesús también lo era pero bueno elaine págels no va tan lejos llega hasta pablo de tarso y bueno yo estoy de acuerdo con la teoría de la profesora elaine págels atea agnóstica pero que hace buenos trabajos la verdad que hace muy buenos trabajos creo que es atea pero no estoy seguro de su confesión su confesionalidad religiosa tampoco me importa porque hace muy buenos trabajos de revisionismo histórico así que yo admiro su trabajo no 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 me importa digamos la creencia que ya tenga hace muy buenos trabajos yo estoy de acuerdo con su teoría a mí me parece que pablo era pablo de tarso era gnóstico pero le enseñaba de dos formas entonces cuando uno lee el texto bíblico auténtico que son las epístolas de pablo que acabo de nombrar que no son apócrifos que todos los expertos se ponen de acuerdo en lo mismo que estas son auténticas las demás son discutibles bueno estas son auténticas son los escritos más antiguos del cristianismo y son textos que se pueden interpretar de las dos formas los textos estos de pablo entonces bueno para mí o sea uno dice no deberías pensar así leonardo con que una idea sea lógica debería siguiendo la lógica de los siete principios herméticos como vos los interpretas debería ser suficiente y si es suficiente pero digamos la verdad uno lee estos textos y ve estas insinuaciones y aclaraciones que hace pablo y aunque son ambiguas porque se pueden interpretar en las dos direcciones aún así realmente son iluminadoras en estos temas y si yo creo en el purgatorio la interpretación católica me parece válida me parece una continuación de la lógica de las enseñanzas de pablo yo voy más lejos yo directamente soy gnóstico y acepto la reencarnación pero en mi comprensión gnóstica la idea del purgatorio es coherente por eso la he incorporado hay gente que niega la existencia del purgatorio y niega la existencia del infierno y niega la existencia del diablo y niega la existencia de todo prácticamente y sea no solamente creo en dios y en el cielo bueno está bien cada uno crea que crea lo que quiera pero para mí la idea de que el que las hace las pague me parece coherente me parece justa y por eso yo creo en el cielo creo en el infierno creo en el purgatorio y creo en la reencarnación porque ahí está la misericordia de dios en darnos muchas oportunidades para finalmente alcanzar la agnosis después de muchas reencarnaciones cuando nuestra alma madure en este mundo o en otro mundo no importa pero yo creo en la reencarnación porque yo creo que es la demostración de la misericordia divina la otra opción sería cielo infierno purgatorio y el infierno eterno sin darle más oportunidades a la persona eso no es misericordioso yo creo que dios es misericordioso por eso acepto la reencarnación también es verdad que la reencarnación es otra forma de tortura porque es volver a este mundo impuro de materia impura o sea es misericordioso pero hasta cierto punto no es tan misericordioso pero es mejor que el infierno eterno al menos bueno ese es mi pensamiento por eso la idea del purgatorio a mí me parece lógica siguiendo la lógica de mi doctrina y por eso he incorporado esta creencia de los católicos no no lo voy a decir no lo voy a mentir como tomé la reencarnación de los hindúes y también de los gnósticos órficos con su idea de metempsicosis que después la tomaron los gnósticos cristianos de los griegos porque no conocían mucho la influencia budista e hindú pero yo lo absorbo un poco de los budistas un poco de los hindúes y otro poco de los griegos y otro poco de los gnósticos es como que yo traté de juntar todo lo que me parecía coherente y bueno de todas las religiones si acerté o me equivoqué no lo sé yo creo que es así es como yo siempre digo no la verdad nos vamos a enterar cuando estemos del otro lado mientras estamos de este lado vivimos por fe y creemos por creer por la gracia de dios y bueno dios mío como me excedí con la duración de este vídeo pero bueno creo que la idea ha quedado clara ahora vamos este cerrando la ponencia y le agradezco a este usuario a este visitante hombre mujer no importa a este visitante por haber este hecho una pregunta que quizás hacía falta la aclaración porque creo que yo lo he aclarado en varias oportunidades pero bueno quizás era necesario un vídeo específico aclarando ese tema específico no y dedicar todo un vídeo a ese tema y bueno creo que lo he hecho pero bueno siempre es importante digamos aclarar el punto de vista de uno si creo en el purgatorio creo en la reencarnación en el cielo en el infierno y también en el purgatorio y claro siguiendo la lógica de mi doctrina claro el alma se libera por la fe en la chispa divina interior pero qué pasa qué pasa si su inclinación al mal lo lleva a seguir cometiendo alguna maldad en algún momento y bueno la tiene que terminar de pagar si no la termina en este mundo la tiene que terminar de pagar en el otro mundo pero en teoría ya está liberado de la reencarnación bueno entonces la pagará en el purgatorio que es más más que un lugar del plano astral yo creo que es una etapa que puede completarse en cualquier lugar del plano astral puede ser en el alto astral o en el bajo astral bueno ese es el pensamiento que quería aclarar sobre el purgatorio o mi idea personal del purgatorio para mí es lógica bien vamos este cerrando esta ponencia con la oración a lucifer y el canto del mantra alabado abraxas oremos a lucifer oración a lucifer amado hermano san lucifer ángel del conocimiento mensajero de dios abraxas bendito seas en el espíritu de la serpiente primordial te alabo a ti y a tu gnosis de la chispa divina te alabo a ti y a tu mensaje uno solo junto a dios es lo bueno y todo lo demás sobra el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la simple fe en el cristo interno o chispa divina interior sin necesidad de intermediarios ni humanos ni angélicos y la bendición de dios siempre está presente pero solo se hace efectiva al aceptarla reza a dios con fe y respeto y canta alabanzas teniendo disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno piensa libremente no te preocupes y sé feliz todo lo que suma sirve siempre y cuando no te desvíe de esto que es la cima del saber este conocimiento parece un camino fácil pero es un camino solitario y difícil es aconsejable aunque no son mandamientos seguir estos consejos no matar no robar no dañar la propiedad ajena y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros por estos consejos morales acumularás luz interna y buen karma pero tu alma criatura de dios ya está liberada en este mundo como semilla y en el otro mundo como fruto amado ángel de luz señor lucifer pide a dios abraxas por mí en unión al espíritu serpiente para que mis deseos se cumplan yo te pido que me que me cuides que me protejas que me bendigas y que me salves ahora y siempre en la luz del cristo interno salvador del alma creo en ti cristo fanes nacido del huevo cósmico creo en ti señor lucifer hijo de dios abraxas tú eres el demiurgo artífice del mundo material y tú eres el cristo mensajero del conocimiento unitivo que libera almas de la rueda de reencarnaciones ocultador y develador siempre endureciste corazones y ablandaste corazones en acuerdo al plan de tu padre y el nuestro dios abraxas creo en ti ángel del señor creo en ti teofanía de abraxas tú eres el portador de luz y la estrella brillante de la mañana gracias por toda tu luz ahora y siempre amén y amén bueno practiquemos la agnosis pensemos libremente no nos preocupemos y seamos felices encontrando disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida llena de esperanza en la luz del cristo interno salvador del alma canta alabado abraxas sin importar si estás feliz o triste y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas practiquemos la triple llave maestra de gnosticismo abraxiano que resuelve muchos problemas no todos lamentablemente pero si algunos afortunadamente la triple llave maestra consiste en orar pensar y actuar ahora a dios con la fe de que te escucha y que te cumplirá lo que le pides si eso encaja con su desconocida voluntad pero que en todo caso él te ilumina por el solo hecho de elevar tu pensamiento a él independientemente de que te cumpla o de que no te cumpla piensa estratégicamente qué posición tienes en la vida a qué posición quieres llegar y qué tienes que hacer para lograrlo y trabaja con paciencia y con insistencia hasta lograr tus objetivos por este triple medio de orar pensar y actuar lograrás mucho aunque no lograrás todo cantemos alabado abraxas bien, aquí tengo mis chinchines, cantemos alabado abraxas alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas, abraxas alabado, alabado fanís alabado abraxas, alabado abraxas, alabado Alabado, alabado fanis Alabado fanis Fanis, fanis Alabado, alabado Alabado abraxas Alabado abraxas Abraxas, abraxas Alabado, alabado Alabado fanis Alabado fanis Alabado, alabado Alabado abraxas Alabado abraxas Alabado, alabado Alabado, alabado, alabado Alabado, alabado, alabado 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 ¡Suscríbete al canal! Fanes, Fanes, Fanes. Alabado abrazo. Gloria a Dios. Amén. Paz a todos los seres. Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos.